cómo tú haces para que capricornio venga a guanábano y la vaina se fue viral y la bruja sí 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 mi gente estamos aquí en cachucha tv flow que lo que mi gente hoy tenemos al giga balbero de allá de mosca y también artista cómo se siente usted después de usted haber derrotado a randy va flow en ese improvisación que hubo que se fue viral en las redes sociales como usted se siente ahora después de esa pegada que usted tuvo bueno yo mayormente me siento bien porque ellos son una gente bien famosa entonces de un de cualquier cueva sale un maco y lo explota entonces yo la gente cree que yo no tengo talento entonces no se nace con el talento se nace hay mucho que se aprenden en el camino y él en la caiba siempre estaba al lampino entonces entonces como usted se dice que de cualquier cueva sale un maco para destrozar a gente fuerte como la familia mafro que es un duro un líder que ha creado mucho contenido en las redes sociales entonces usted aquí la gente que se ve flow usted quiere decir como que usted es un maco porque usted dice que va a salir un maco oye yo salgo un maco y si yo no me convierto en un maco me convierto en jacu una batata y oye la familia mafro contreras a punto en el rango para ellos yo tengo rango oye yo improviso bacano todo lo que yo hago bacano ahora la nueva vaina vivencia de arteano a por entonces tú dices que familia mafro contra una contra esa gente son rosario porque dice contreras es porque yo bebo en agua de la nevera contreras 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 que tiene una guagua que anuncia como se muere una gente y también cualquier evento que va por ahí lo he escuchado tiene una guagua una guagua funda pero parece como cuadradas y una vaina cuadrada para meter todos los magos que mafro mate ahí adentro pero cuando estaba improvisando que usted sentía en ese momento con tener una gente tan famosa al lado dígame que usted sintió te digo algo yo no sentía nada porque yo cuando veo gente así tan famosa yo ni siquiera acaso le hago yo yo mismo me vivo la película tú sabes yo soy una gente así yo no le doy mente a nada ni siquiera acaso le hago porque para que yo he hablado con tanta gente famosa que me van a dar un trabajo y no vamos a esto vamos a esto espérate espérate discúlpame que te interrumpa háblame de eso cuando tú bajaste a capricornio tv flow capricornio tv show que dije escúchame a que lo bajaste a capricornio a guanábano como te hiciste eso para bajar a capricornio tv a guanábano como te hiciste eso oye ahí había una cosa una bruja volando voy como que hace la bruja oye lo que pasó fue que capricornio te ve uno fue uno yo le dije llega llega oye que lo que vamos a coger para allá para como que se llama llega para herrera vamos a coger para allá perrera porque uno no sé dónde está la suerte y como yo no uso franera yo nada más suerte tú me entiendes y abrigo de vez en cuando entonces entonces volviendo al tema como tú hace para que capricornio venga a guanábano ok mira como ya yo le había hablado llega llega vamos a responder capricornio a buscar la vuelta a buscar los contactos la cosa que pasa que capricornio no está el número de nosotros va que así y después de ahí pasó un año entonces y no no nos tiraba y hubo un vídeo que se hizo que nosotros hicimos la dirigencia y se hizo viral verdad que si de la bruja que fue un montaje no fue real no eso fue un videíto que nos hicimos ahí le pagamos un amiguito nosotros hicimos un montaje y la vaina se fue viral y la bruja hacía de que yo vi yo yo vi el vídeo y yo pensaba que la verdad la bruja entonces cómo le llega a la cabeza a ustedes cuál fue de los dos de la idea bueno nosotros dos tenemos somos como dos mentes como una solamente en dos cuando se conecta la mente de ellos yo sé lo que él va a decir estaba lo que yo voy a decir como como que son personas únicas que cuando nos juntamos para cualquier junta para escribir cualquier letra escribimos lo mismo no sé por qué por eso que se llama borran y el giga en función aportes son como goku y vegeta que hace una función goku y vegeta estamos hablando que nos transformamos en goku y en vegeta y en kakaroto que goku en su planeta nada más en bellitas escribe kakaroto ok ya kakaroto que lo que creadores de la bruja falsa ese meneo de esos lentes o eso una vaina bien eso es una vaina que uno cuando está en el sol uno lo pone tú me entiendes pero que una vez se le bajan la gota de la gota de sudor por aquí abajo y uno tiene que se casen con una servilleta pero no eso ahora mismo estamos echados aquí bajo el techo no tú sabes que los solos los ojos como quiero valen muchos millones de pesos me dicen que ustedes aparte de que son artistas habladores porque inventaron la vaina de la bruja también tú eres peluquero yo soy peluquero a domicilio hago facia y depilación y también piso y usted dice que es tatuador hago tatuaje hago tatuaje una vaina sin aguaje y le queremos hacer un 100 pies en el espinazo cada uno caminando vivo no yo lo quiero hacer a boquita yo lo quiero hacer la cara de polito mejilla en la espalda y abajo que diga cinco años más y a ti te voy a hacer la cara de leónel fernández abrazado con haber martínez no me hable de eso a mí yo soy de otro partido yo soy comunista yo no voto yo voto para iván yo yo te voy a regalar un tatuaje que voy a enseñar que te lo va a hacer un cangrejo pregúntale para qué quiere que yo entonces entonces usted también tuvieron un un roce una una cosa amorosa superior con el talibán suanquitán como que llama el patriarca libertán mire patriarca libertán yo lo conozco hace como el 2007 vaya casi que pasa que mucho tiempo antes de el pegase dura mucho ustedes en esa relación sí es una relación de amigos es como la de yaylin y tecache más o menos va por ahí casi mente que tú opinas sobre esa relación de amistad de yaylin y tecache bueno que tú sabes que sube vendiéndole sueño y como se dice se haciendo pantalla como venden sueño porque yo lo que veo que venden cajes muertos ropa cosas y por el sueño como se vende el sueño tú lo vendedor durmiendo tú lo vende y sueño por lo que yo no están viviendo que otro crea de eso de yaylin y tecache bueno en lo que dice el más o menos vendiendo sueños por ejemplo es lo que hace que vende jugo de tamarindo sólo ve y le da sueño por mí bueno hagan ustedes los comentarios si tú no estás perdido porque tú sabes que tú estás aquí sentado ahora mismo no me compaí ustedes vienen de guanábano para acá para san francisco nosotros vivimos en guanábano calletano es el mosén y qué producción hay guanábano parte del perla y ese tatuaje ya hay producción abrícola pollo y mucho dice ahí la vaina lleva a todos los mundos quieren andar atrás de mí por minutos y por segundos entonces yo vi otro vídeo vida que se puede usted dedique ustedes que beben pan con cerveza y eso es pan con cerveza pan con cerveza para la resaca me duele la cabeza cerveza 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 para la resaca me duele la cabeza soy borracho me duele la cabeza estoy viendo como si fuera maestresa eso es pan con cerveza tú quieres que tú quieres que te diga que quiere decir eso eso es una vaina de que estate tranquilo que me duele la cabeza para la resaca pan con cerveza ya cambia de sabor cuando me besa dame un poco pero 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 espérate que estamos aquí vamos a hablar de estas otras cosas yo te voy a pegar el tema que en mi programa en cachucha tv flow oye que lo que ponte la cachucha oye se me cayó el gorro de la pata pájaro oye que lo que ento ustedes también tuvieron un roce con los socios de moca claro nosotros somos muy amigos tais tú sabes ellos están en la película de nosotros el malandro 2.0 oye que lo que ella quiere cruzar por aquí no le pare una vaina que yo voy a vivir ya tú sabes una vaina con la grasa y que lo que menor ven por aquí pasa estoy en vivo niña creo que tú sabes que hay muchos hay muchas personas que tienen talento y tú lo dejas desapercibido entonces ellos están subiendo y tú te quedas dormido el baile del burro vamos a cerrar ahora sin el burro vamos a cerrar con un consejo para esa gente que quieran servir algún día que sí como dicen ustedes que quieran llegar al lado de capricornio los foques gente así grande que usted le aconseja a esa gente un consejo para todas las personas que se quieran pegar bien compre siempre cosquí de 10 que se pega bien y también como muchos platos no mucho aullaba mucha batata mucha pipiota y que hagan su arena negrito y que bailen así ve bueno bueno yo les reitero que se peguen de la llave a beber agua todos los días con un vaso 7 y como que valen como que valen bailen así ve así así que yo vaya ay dios mío mi gente ya te saben hablamos ahí ah usted estaba teniendo de mí eso fue una vez que yo cogí para allá cuando tenía se cansaron de mí yo fui como 10 veces y cuando yo fui ya la número 11 dijeron ya hay que darle chance de este loco ya fue que cante y me dejaron cantar tú me entiendes esa bueno esa bueno esa bueno yo no te puedo decir si ves a bueno yo lo quería yo que tú ves a bueno bueno te puedo decir de me hace peda la única mujer que bebe jugo de espera oye yo fui y llevé un vaso y verán helados tenía un jugo de espera pues si ya que ella quería jugar con ella ella eso está intacto ahora esto hace una buena lo que pasó cuando nosotros estábamos ya en bocachía con me hace peda me hace nosotros no íbamos y ya después de cantar hicimos toda la vaina quería nos va a arrancar para moca y dice me hace peda ey y cuando ustedes van digo nosotros vamos a que nos vamos ya pero si ustedes quieren quédense aquí para que duerma junta con nosotros y digo yo está bien de noche así le hiciste así le hiciste de noche le diste le diste no yo me mandé loco cuando viene a partir de la vaina cuando me había vino a darse cuenta de nosotros llegamos a total llegando hay nueve el diátreo claro yo iba corriendo más que el corre camino compadre yo iba a poner mía pero después que después que después dice ese loco es mío entonces no voy a ir nada bueno hermanito no coja miedo que para tú lograr algo tiene que ser atrevido atrevido no atreve a lograr tus sueños tú mismo no lo valorar nunca ahora tiene un tipo bravo así que te atreviste a eso